muy buenas a todos que es lo que vamos a ver hoy algunos de mis cuchillos más poderosos y una recomendación para principiantes pero en mi caso no va a ser tanto como para principiantes es el desván de noa y va a ser el cuchillo táctico multipropósito que recomiendo eso va a ser al final del vídeo juan de buscacieso para torpes y juan del canal de un tajo dejaré enlace a su descripción a sus vídeos para que escuchéis sus reflexiones pues nos habla un poco de eso nuestros cuchillos algunos de nuestros cuchillos más poderosos y ese cuchillo que recomendamos así que quedaros hasta el final y veis mi recomendación creo que os va a gustar cambio el ángulo de la cámara y lo vemos empezamos por el jungle king 1 con 35 centímetros y medio de total con 20 centímetros y medio de hoja con un cabo práctico usable útil de 11 centímetros y medio y con 5 milímetros de grosor y un acero como va tenemos el jungle king 1 para mí es uno de los cuchillos más poderosos que tengo además es uno de los cuchillos que más años lleva conmigo lleva conmigo desde 1994 no desde 1992 finales del 92 diciembre del 92 fue cumpleaños fue regalo de cumpleaños he hecho prácticamente de todo con él y bueno es un cuchillo de los más sin de los más poderosos que tengo aparte de el más veterano una leyenda un editor jungle king 1 le faltan ya algunas cosas en su en su kit y demás aquí podemos ver la funda para mí es algo absolutamente y completamente desfasado no sé por qué no le han dado en la en la casa editor una vuelta a este sistema yo le daría una vuelta a todo menos menos al sistema de cierre que me sigue pareciendo uno de los mejores cierres que hay en cuanto a comodidad silencioso es decir me parece un cierre muy muy guay igual que para aportarlo en el cinturón el mismo sistema pero la funda que es que es un desfase absoluto y hoy se sigue fabricando aquí tenéis digamos la primera la primera mala bestia el primer cuchillo más poderoso que tengo vamos a dejarlo aquí y aparto la funda vamos a ver el segundo cuchillo más poderoso que tengo bueno estamos hablando de algunos de los más poderosos que tengo el kudeman boina verde con un largo total de 31 centímetros largo total 31 centímetros una hoja de 18 centímetros el cabo útil 10 centímetros 10 centímetros en su acero boler es el acero boler n 695 el acero alemán el grosor es de 5 milímetros y bueno es una mala bestia decir que que el leitor pesa 600 gramos vale y confunda llegamos a mil gramos y este el kudeman está en los 450 gramos y con la funda con piedra de afilar incluida 722 gramos bueno el diseño de diseño de ángel corcho mango en mi carta en este caso negra rompecráneos el descasulador de vainas bueno es una leyenda el el aire el editor iba a decir el kudeman boina verde en esta ocasión pavonado en negro y bueno se puede decir que es uno de los cuchillos más poderosos que tengo vamos a apartar la funda la dejamos por aquí y el cuchillo lo dejamos por aquí el último en llegar a la familia y no por ser el último va a ser de los menos poderosos de hecho creo que es el cuchillo con el que más bestialidades he hecho lo podéis ver en el vídeo en el que someto a estrés al hidra barbudo y bueno es que esto es una mala bestia tiene un diseño espectacular con su hoja de tipo macho riojano las cachas son en g10 el largo el largo total nos vamos a ir a 30 centímetros y medio y con una hoja de 16 centímetros al oro que nos encontramos con un grosor de 6 milímetros en acero es leitner un acero muy mejorado respecto al acero de 2 no es un inox es un semi inox y necesitará un mantenimiento aquí en la zona de toledo humedad cero y el mantenimiento pues será mucho más sencillo allí donde haya humedad habrá que cuando lo tengamos guardado tenerlo con su capita de aceite bueno este cuchillo es un espectáculo en las pruebas me dejó fascinado absolutamente fascinado el cuchillo pesa 427 gramos sin funda y con la funda 543 gramos no me cabe la menor duda de que este es uno de los cuchillos más poderosos que tengo y bueno y el diseño es realmente espectacular estamos locos estamos locos de que salga ya están con ello están con ello esto va para adelante esto es un prototipo pero esto va para adelante y en el desván de noa en cuanto esté en la calle vamos a verlo lo vamos a decir y bueno lo vamos a disfrutar aparto la funda y lo dejo aquí mirar qué bellezones de cuchillos vamos a estamos viendo los cuchillos algunos de los cuchillos más poderosos que tengo vamos a pasar a otro archifamoso el es rey 36 un acero al carbono un 10 95 con 6 milímetros de grosor y bueno esto es otro tanque una mala bestia ojo que hay compañeros que algunas unidades por lo visto no le han llegado bien y a la mínima los han partido y yo que sé qué es lo que tiene la fabricación china yo esta unidad la he maltratado y esta unidad a mí me ha venido en perfectas condiciones también hay vídeo en el canal sobre este cuchillo 25 centímetros y medio en total 13 centímetros de hoja un cabo de 10,5 perfectamente útil el material del cabo nos lo vamos a encontrar en una goma en una goma que de hecho podemos hacer así y vemos la goma y bueno el grip es muy muy bueno el peso del cuchillo son 380 gramos sin funda y 574 con funda este cuchillo lleva piedra y lleva ferro ferio en el interior de la funda que lo podéis ver aquí vamos a ver el cerro ferio y una piedra de diamante la funda también es es así de nylon y demás y la vamos a apartar bueno no os he enseñado la funda de lidra la funda de lidra es hecha por por edu hay revisión en el canal y los que estáis atentos al canal habéis visto las revisiones donde hablo de ellos donde le hago pruebas y demás y si no lo habéis visto pues no sé a qué estáis esperando para ir a verlo la funda de edu de salte del sastre del kid es muy bien terminada y bueno fantástica así que hemos visto funda de cuero funda de fibra de vidrio funda de nylon y funda de kids y aquí tenemos otro de mis cuchillos más poderosos y ahora bien juan en su canal de buscraf y eso para torpes y el otro juan en su canal de un tajo hablan de un cuchillo una recomendación para principiantes pero que vosotros estáis en el desván de noa y el desván de noa de que va pues nos gusta lo táctico nos gusta lo militar y demás y para mí el cuchillo ideal para principiantes no puede ser otro que el gerber strokgang ojo con la palabra principiantes porque parece que estamos hablando de bueno recomendamos un modelo así un poquito no esto es un cuchillazo de hecho a mí no se me rasgan las vestiduras cuando digo que posiblemente probablemente este sea el mejor cuchillo multipropósito táctico multipropósito no de combate multipropósito calidad precio del mundo gerber strokgang lo tenemos en coyote y lo tenemos en negro y lo tenemos con hoja mixta y con hoja filo liso completo ojo porque esto es una barbaridad la funda no vais a encontrar en el mercado una funda igual una funda tan versátil para sistema mole y demás bueno esto es absolutamente es decir es una una maravilla toda la funda se puede desmontar absolutamente queda se puede desmontar este sistema es para el sistema horizontal en un primera línea en un cinturón que se puede quitar esto es para coserlo al sistema mole podéis comprender que el sistema mole queda ahí y demás el cuchillo entra en ambas posiciones y es que bueno esta es su versión más minimalista por supuesto si le ponemos el tal y tienes seguro chicos gerber strokgang es un cuchillo que no llega a 100 euros acero 440 hc un grosor de 5 milímetros por supuesto es enterizo rompecron rompecráneos el mango es así gomoso doble guarda tiene absolutamente todos los parámetros que tiene que tener un cuchillo táctico multipropósito no le falta ningún parámetro es decir esta es chicos mi recomendación el gerber strokgang es un cuchillo que a mí me tiene fascinado es un cuchillo que si no os dedicáis a hacer más que puntas y muescas en madera os va a servir perfectamente tanto con su filo cerrado como con el filo liso y bueno he hecho burradas con él y esto aguanta a la perfección y por ahí va mi recomendación el gerber strokgang es un cuchillo que a mí me tiene me tiene loco y hasta aquí hasta aquí hemos llegado bueno puedo decir que el gerber strokgang mide 24 centímetros y medio de largo estoy viendo la chuleta la hoja es de 12 centímetros es un cuchillo muy contenido el cabo útil es de 10 centímetros y medio el grosor ya lo hemos dicho que son cinco milímetros el peso del cuchillo sin funda son 205 gramos y confunda 322 gramos y en su sistema más minimalista es este ya me contaréis si esto no está si esto no está bien pensado ya me diréis que está bien pensado para vosotros un cuchillo que cumple todos los parámetros en el ámbito militar perfectamente ajustable al sistema mole ya os digo que llevarlo con él con el talí he hecho pateadas de un montón de kilómetros en huesca con él en cintura y tiene un y su sistema es muy similar al de las bayonetas y es que ni te enteras que lo llevas te puedes sentar te puedes tumbar te puedes dormir con él y es tan maleable que no te enteras que esto lo llevas en la cintura las bayonetas si os fijáis llevan sistemas muy similares ni te cojas y bueno chicos poco más os puedo decir aquí os dejo con esta pequeña colección vamos a dejar esto por aquí vamos a quitar esto por aquí y esta sería un poco el vídeo de mis cuchillos más poderosos y mi recomendación y como es el desbande no a mi recomendación tira por un cuchillo táctico multipropósito un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego